Amigos del Misterio, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fórmula del Misterio, ya estamos aquí de vuelta y permítanme saludar a mis queridos amigos, compañeros, compinches y colaboradores del Misterio, mi querido Charlie Pérez. ¿Con qué? ¿Con pinches? Está bien. Sí, sí, sí. ¿Mis compas? Mis compas, bien, 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 ¿ustedes cómo están? Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Qué bien, ¿y mi querido JC? No hombre, muchísimas gracias, qué bueno verte por acá. ¿Tú compinche JC? Mi compinche JC. Mi cuaderno de doble raya. Charlie, hoy viene extraño, pero bueno, no nos vamos a meter en ese sentido. Será un notimisterio extraño, entonces. Sí, como debe ser. Hoy tenemos notimisterio. Fórmula del Misterio. Déjenme empezar yo. Es que Charlie, desde que entramos, él quería decir su nota. Sí, mi notita es muy maravillosa. O sea, fíjense ustedes, en nuestra gustada sección siempre hay un imbécil, que lo hemos dicho siempre. Ah, eso es buena. La policía ordenó a un veterinario. Policía. Policía, sí. La policía. La policía, sí. Un veterinario, realizar la autopsia de una paloma, porque un taxista en Tokio fue arrestado por atropellar deliberadamente una bandada de palomas y matar a una supuestamente porque estaba enojado, dado que las aves estaban en la carretera, informó la policía de Japón. Entonces, Atsushi Osawa, de 50 años, utilizó su coche para matar una paloma común, que no es un animal de caza, en la capital japonesa, y fue detenido por violar las leyes de protección de la vida silvestre. Entonces, el taxista arrancó a toda velocidad, cuando el semáforo se puso en verde, estrelló su vehículo contra la bandada de palomas como a 60 kilómetros por hora, y pues mató a una. Entonces, el departamento de policía calificó el comportamiento del taxista como altamente malicioso para un conductor profesional, antes de seguir adelante con el arresto, ¿no? Y entonces, le dijeron a un veterinario que le hiciera la autopsia a la paloma, y entonces, después de hacerle la autopsia a la paloma, es que esto es lo más interesante de la nota, la autopsia reveló que murió por un shock nervioso la paloma. O sea, no se murió por el chingadazo, se murió por el susto. ¿Eso lo pueden determinar? Pues lo determinó la ciencia. La ciencia determinó que no se murió por el chingadazo, se murió por el susto. ¿Existirá? ¿Si existen los forenses animales? No lo sé, pero... Yo creo que el veterinario está capacitado para saber... Mira, es Japón. O sea, un forense puede ser animal, ¿no? Es Japón. Para hacer su trabajo, pero... Es Japón y en Japón, pues, creo que están un poco más avanzados científicamente, ¿no? Y en todos, ¿no? Entonces, moraleja, si usted va en su coche y se encuentra... Siempre se encuentra un pajarillo delante, ¿no? Les ha tocado a la gente que manejamos. Hay gente que se frena, hay gente que les toca el claxon, hay gente que algo hace. Yo, en realidad, me sigo porque sé que van a volar. No se van a quedar ahí. Sí, pues, no siempre. Pero no siempre, no siempre. A mí sí me ha tocado ver que aves se estrellan en el coche, en la salpicadera del coche o en la parrilla que está delante. De todos modos, tenga usted cuidado porque ya vimos que se pueden morir del susto. Exacto. ¿No? O sea, esta paloma japonesa se murió del susto. Esa es la verdad. Pobrecita. Pues, no va a ser la única, ¿no? Ya no supe más de la sentencia al taxista. ¿Le habrán hecho caldo? No alcanza, ¿o sí? Pues, son muy chiquitos, un estofado. Fue un poco lo que le pasó, digo, con todo respeto, ¿no? A Mariana Levy. Ah, sí, 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 claro. La iban a asaltar, creo, o al parecer la iban a asaltar. Ya no se realizó el asalto, pero murió del susto. Pero es que eso es común. Acuérdense que cuando hay la alerta sísmica, la gente se muere del miedo, o sea, no se muere por el sonido. Por eso es que en algunos lados no ponen la alerta como tal y pueden poner alguna sirena, algún otro sonido que los alerte. Pero ya creo que en muchos lugares la alerta sísmica como tal, como la ubicamos, la están, no prohibiendo, pero cambiando. Pero si pusieran... Que la gente se espanta y se pueden morir del paro cardíaco. Pero si pusieran música, alguna canción de cuna, que supiéramos todos que es la alerta sísmica, sería exactamente lo mismo. Sí. Estoy de acuerdo que sí, no vamos aquí a recrear el sonido, pero ese sonido de la alerta sísmica sí tiene tonos muy... Habría que hacerle un estudio porque sí tiene exactamente frecuencias. Exacto. Frecuencias que tocan ciertas fibras que te pueden poner mal. Exacto. Pero insisto, si fuera la canción de cuna de Brahms, pues a lo mejor sería lo mismo, ¿no? Porque tu cerebro ya sabe que cuando oiga este tin, tin, tin... Sí, es que tú le das el significado. Tin, 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 tin. Córrele porque va a temblar. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. La palomita murió, lamentablemente, del susto. No del golpe. Interesante, chistosa e informativa. Así es. Siempre el dato preciso para este programa. Es un dato estúpido. No, no, mi querido Irving. Siempre el dato preciso. Es un dato estúpido y es una nota tonta. De mi amigo Irving. Pero aquí, en la gustada sección, siempre hay un imbécil. No sé si el imbécil sea el taxista. O la policía. No, sí, claro, sí. O la policía, o el forense, o la paloma, o yo que doy la nota, como dice JZ. No, el lector. También el lector. Es el público al que va dirigido. O usted, querido. No, 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 no. Siempre nuestro respeto y cariño. Exactamente. Pero bueno, chicos, voy con mi nota, que esta nota es un poquito, yo creo que un tanto extraña, pero recuerdan que ya ven que fui a Egipto, ¿no? No. ¿Ah, sí? Sí, ¿de verás? Siempre que digo una nota de Egipto. ¿No has hecho un programa al respecto? Deberías de... Ya hablamos dos horas, dos horas, este, tortosa. Deberías de platicarnos. JZ Viajero, el que anda en Nueva York es nuestro amigo Aldo. Que no se va a enterar porque no oye este programa, por supuesto, le valemos gorro. Siempre le hemos valido gorro. Perón de Nueva York, si de mera casualidad, querido Aldo, ves este programa, saludos. Si pasa al Yankee Stadium, tráeme una gorra o alguna cosa. Exacto, una playerita, algo que es un llavero mínimo del aeropuerto. Mejor una momia tiene un pasaporte que tú y que tú, Irving, no puede ser. ¿Cómo, una momia? Una momia. O sea, hace muchos años, había un... Había un buey. Hace muchos años, alrededor de, no sé, de 1300 a.C., había un faraón que se llamaba Ramsés II. Sí, es el más famoso, de hecho. Este faraón es el más famoso. Él fue enterrado en el Valle de los Reyes, en Egipto. Así se llama el Valle de los Reyes. Es el que mandó a construir Abus Inbel. Entre otras cosas. Ajá, era como protector, ¿no? De aquel lugar. Bueno, pues, muchos estudios en el Cairo ya estaban diciendo que la momia se estaba deteriorando. Estaba en el Cairo. Ajá. Entonces, fue en el 1974, donde la momia, pues, ya, con base en los estudios, vieron que se estaba deteriorando, ya no podían como hacerle más... Hace 50 años fue en 1974. Exactamente. Entonces, fue sometida a estudios minuciosos y se dieron cuenta que ya estaba, este... En las últimas. En las últimas. Entonces, lo que hicieron fue llevarla a otro país, en este caso, Francia. Ok. Pero, pues, este faraón necesitaba su documentación porque no cualquiera puede entrar a Francia. Entonces, tuvieron que hacerle un pasaporte especial a una momia para poder entrar a París y que, este, Francia, en este caso, le hiciera todos los estudios pertinentes de conservación. Porque ya se estaba, este, deteriorando mucho. Ese fue pedido, el pasaporte fue pedido de Francia, desde luego. Es correcto. Sí, fue pedido de Francia porque nadie puede entrar a ese país sin pasaporte. Pero... Entonces, tuvieron que hacerle un pasaporte. O sea, fíjense hasta dónde llega esa burocracia internacional. Sí, 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 sí. Que una momia... De acuerdo. Es más, ahí está la foto. Se la voy a pasar a mi querido Irving para que la ponga por acá. Este... Está la foto de la momia con pasaporte. Sí, claro. El pasaporte increíble. No sé si mi querido Irving puede hacer ahí un zoom. Ahorita que la pongan. Ahí la está poniendo mi querido Irving. La va a poner en 3, 2, 1. Ahí está. La foto del pasaporte. Para que vean que es cierto. Pero, bueno, es que a mí se me hace una tontería porque no es un... El pasaporte es para los seres humanos, para los seres vivos. Este es un ser humano, pero es un ser humano muerto. Entonces, es como cuando... Cuando llevas México lindo y querido si muero lejos de ti, ¿no? Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¿Cómo te traigo de regreso? Ya no necesito tu pasaporte. No, pero sí es toda una serie de burocracia. Sí, sí, sí. Pero la que me digas, la que tú quieras. Pero no un pasaporte. No un pasaporte, claro. Sí, porque un pasaporte es para los vivos, ¿no? Exacto. Si no, además, imagínate las implicaciones, como luego nos pasa o nos ha pasado aquí en algunas elecciones, ¿no? Sí. Exactamente. Pero, bueno, pues allí en París le hicieron muchos estudios porque le estaban saliendo honguitos. Se estaba hongueando el faraón. Es la verdad, se estaba hongueando, ¿no? No se lo merece. No se lo merece. Después de pasar miles de años encerradito, llegan los humanos, abren y obviamente la humedad le provocó honguitos, ¿no? O sea, ya sabes, todo destruimos. A lo puritito tonto, ¿no? Sí, claro. Y después de tres, cuatro años, de muchos estudios, conservación y demás, tuvo que volver a utilizar su pasaporte para salir de Francia. Es increíble porque el pasaporte trae su foto. Trae su foto, la foto de la momia. Esta es ya la foto del pasaporte. Mira, ahí te va la foto del pasaporte. No la viste. Pero ese es un pasaporte real. O sea... Y sí es él. Y sí es él. O sea, y todavía le ponen aquí full name. Bueno. Amses es dos. Sí. O sea, nacionalidad egipcia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Dato de expedición el 9 de enero febrero, marzo del 74. Y expiró el 9 de marzo del 81. O sea, se lo sacaron por algunos añitos, ¿no? Y lo tuvo que volver a utilizar porque ya está ahorita la figura. La figura está en el Museo Egipcio del Cairo. Entonces, la volvió a utilizar esa documentación, ¿no? Qué buena onda. Un pasaporte, ¿no? Qué buena onda. Un pasaporte de una momia. Dios bendiga la diplomacia, ¿no? Fíjate. Pero en lugar de que le hayan hecho, pues, un pase especial o algo. Sí, yo creo que, bueno, cada quien, insisto. Las leyes de cada país son muy genuinas, ¿no? Pero definitivamente que le hayan hecho un pasaporte a una momia me parece una tontería enorme. Porque, insisto, con Edgardo, todos los papeles que quieras, todos, todos, todos. Menos un pasaporte. Porque es un pasaporte. No es algo que parece un pasaporte. Es un pasaporte oficial, claro. Es un pasaporte, o sea, en papel y todo. O sea, fue un pasaporte que le expidieron. Hazme el favor. Hazme el favor, ¿no? Es como luego ya ves que a los perritos le ponen una credencial de lector. Ah, exacto. Pero eso es un juego. Sabemos que eso es un chiste. Pero aquí es algo internacional. Es un meme. Aquí es de adveras. Que era de país a país. Es un documento oficial. ¿Tú qué traes, querido? Pero bueno. Hasta ahí mi nota, ¿eh? Discúlpame. Está muy interesante. Está muy serio. Lo veo como callado. Está muy interesante y muy divertida la nota, ¿eh? Lo bueno que... Yo nunca había escuchado de esos. De repente lo leí. Yo nunca había oído de esas pendejadas. Dilo como tal. No, ve. Pues es la verdad. Puede ser pendejada, pero... ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece? Que le hagan un pasaporte a una momia. O sea, a una momia que vivió hace no sé cuántos siglos. Aquí abajo escriban de veras. Pues unos... No les cuesta. No les cuesta nada escribir. También creo que es una tontería lo de la momia. Porque es de las dinastías más recientes, ¿no? Y si llegaron a este punto, digan... Cualquier cosa. Sí, y es increíble, ¿no? Que le hayan sacado un pasaporte. Pero vaya, lo tuvieron que hacer. Porque pues estaba ongueando. Me gusta esa palabra. Ongueando, sí. Ongueando el faraón. Onguear. Pero bueno. Hasta ahí ahora sí mi nota, chicos. Muy bien, Miquel J.C. Bueno, yo rápidamente les traigo que una tribu asiática desarrolló un gen mutante que les permite bucear a gran profundidad por varios minutos. Más de lo normal. Sí, nada de nada. Más de lo normal, exactamente. Es una tribu asiática que se llama los Bajau. Ajá. Los Bajau llevan buceando casi mil años hasta el punto de vivir en casa sobre pilotes que les permite este acceso al mar. Este, es un, bueno, tienen el clima acuático durante generaciones, la pesca submarina, etcétera, etcétera. Todo, están mega relacionados con el mar. Y les permite, entonces, han visto esta capacidad de adaptarse. Ahí vemos la teoría de la evolución en todo su esplendor. Dice una autora de un estudio, Melissa Allardo, de la Universidad de Copenhague. Posiblemente llevan miles de años viviendo en barcos, vivienda, viajando de un lugar a otro por las aguas del sudeste asiático y visitando tierra solo de vez en cuando. Así que todo lo que necesitan lo obtienen del mar. Cuando bucean de forma tradicional, lo hacen repetidamente durante unas ocho horas al día, pasando alrededor del 60% de su tiempo bajo el agua. Pueden durar entre 30 segundos y varios minutos, pero se sumergen a profundidades de más de 70 metros. O sea, no es solo que tengan la capacidad de aguantar la respiración bajo el agua. Si no tienen movimiento. No, y la profundidad, porque ya ves que hay esta onda de la presión y descompresión a la hora también de emerger. Entonces, pues sí, como muchas tribus, ¿no? O sea, por ejemplo, los navateos o los mismos egipcios de los que hablábamos ahorita en el desierto, pues se han tenido que adaptar de dónde sacan agua, de dónde sacan alimentos. Claro, van adaptándose al medio donde están, ¿no? Exacto, tienes que... Al calor, y en este caso, al agua. Sí he visto algunas imágenes de... Porque por ahí hay un documental donde estos cuates son unos... Parecen delfines. O sea, parecen delfines, se van a la profundidad, se mueven, o sea, nadan. No solo se sumergen, sino tienen esa capacidad de nadar. Algo que no conoces, pero tienen esa capacidad de nadar. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no saben nadar? ¿Por qué no saben nadar? Si yo no sé patear un balón... Pero si vas a la playa, ¿no? Ya has ido de vacación. No, va a la playa... Si me quieres matar, avéntame una alberca. Avéntale un... Si no toco, si no toco, este... Tierra. Si no toco tierra. Suelo, firme. Si no toco fondo, no salgo. Es que, es que luego Charlie dice que yo no sé patear un balón. Bueno, él no sabe nadar. ¿Pero qué tiene que meter eso? O sea, estamos hablando... Porque no saben nadar, y entonces ellos... Bueno, pero estamos hablando de que yo no sé nadar, y ya. Que el señor no sepa patear una pelota. Eso es aparte. Eso es aparte. Eso es aparte. Jamás, ¿no? Cuando se dé el momento, pero... En un programa de fútbol, hay que ser un programa de fútbol, hay que traer al pintor. No, hay que traer al pintor. Sí, exacto, al pintor. Pero bueno, yo he visto esas imágenes, y sí, los cuates estos se sumergen hacia profundidades increíbles, duran mucho tiempo abajo, y cazan. Porque no es lo mismo, vaya, nadar. Sí, cazan en el fondo del bar. Si cazan en el fondo, o sea, no... Van con su lancita. Sí, sí, sí. Y este, y pues de ahí también sacan alimento. O sea, está complicado, no solo es... Se sumergen y ya, ¿no? O sea, tienen cierta actividad. No, de hecho... Entonces, su capacidad respiratoria, o sea, sí es sumamente increíble. No fuman. Porque está... Creo que les hicieron un estudio donde conservan más el oxígeno en la sangre. Y en los pulmones. Exactamente. En cualquier humano como nosotros. Sí, es cuestión, lo que dice Edgardo, es cuestión de adaptación, de evolución. El ser humano tiene esa capacidad de adaptarse al ambiente que lo rodea, ¿no? Y a las condiciones que lo rodea. Entonces, esto no fue de un día para otro. No, no. Seguramente les tomó generaciones. Generaciones, miles de años. Sí, sí, sí. Llevan toda la vida. Haciendo lo que hacen ahorita. Sí, no, 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 una cosa increíble. La verdad es que es increíble. Pero sí, es impresionante. Sobre todo eso que dices, que cazar bajo el agua, ¿no? Sí, sí, no es cualquier cosa. No, 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 no. Porque aparte los movimientos en el agua, algo que no conoces, son más lentos. No, no, sí, no, es en serio. Pero vía Aquaman. Sí, te mueves más lento. Pero vía Aquaman. ¿Cómo? Vía Aquaman. Ah, ok, sí. Pero por eso las pruebas balísticas, algunas las hacen bajo el agua. En agua, ajá. Porque tienen la capacidad de frenar. Sí. Sí, sí, es más pesado, es más difícil moverse. Es muy complicado. Por eso es, esa nota es bien interesante. Sí, sí, un poquito. ¿Qué tan? No, ¿cómo que un poquito? Pues normal. Bueno, me meto al mar, a la alberca. ¿Algún estilo? Braseo. ¿Algún estilo en particular? Nada más el libre. El libre, el libre, sí. Porque aquí el señor... Bueno, el braseo clásico, ¿cómo se llama? Sí, el libre. El libre. El de Kroll, exactamente. Porque aquí el señor daba tiempos nacionales, según dice. Ah, ok. Y maneja los cuatro estilos. Y es... ¿Manejaba? ¿En ese cuerpo? Es un delfín. Es un delfín. Es una ballena. Es una ballena. Es un tritón. Mi amigo J.C. Sí, sí, sí. No, hombre. Pero, bueno, ¿hasta ahí tu nota? Sí, hasta ahí. Bueno, digo, explícanos a detalle cómo es... Pero ya lo que tú decías de los glóbulos rojos y el vaso y no sé qué. Y la respiración y todo. Sí, la respiración y todo. Pero, bueno, hasta ahí la nota. Y como pilón, agregar que ya viene el Día Mundial del OVNI. Se nos acerca. Ya está aquí a la vuelta de la esquina el 2 de julio. Sí, ahí viene. Ah, el chistazo de charla. Me tenía que... Entonces, bueno. Eso lo dejó patear un balón, ¿no? Oh, bueno, yo que he dicho de patear un balón. ¿En qué momento lo he atacado con eso? No, lo metiste muy subreptíciamente. Bueno, no, el que lo dijo fue el hecho. Fue él el que dijo... Sí, sí fue J. Sí, jole. Entonces, bueno, pues se van a desatar todos los este... ¿Qué día dijiste? Perdóname. 2 de julio. 2 de julio. Todos los festivales, los invitamientos... Oye, que nos invite este Aldo, si se va a Nueva York, pues que nos invite... Eso es que nos va a andar invitando. Eso estaría padecimiento. Que nos lleve al festival de algo o no. Habría que ver en qué día cae para ver si podemos. Pero, por ejemplo, se da mucho también el festival precisamente en esas fechas de Roswell. Roswell, que también es toda una mega fiesta. Y lo tenemos más o menos cerquita, ¿no? Y ya va a haber portazo esta vez en Roswell. Porque siempre amenazan con el portazo. No, ya, eso ya. ¿Te acuerdas que ya pasó? Amenazaron con el portazo. Hubo un portazo. Y desde adentro les amenazaron con disparar. Sí, obvio. O sea, entonces... De hecho, hubo creo que dos detenidos, si no mal recuerdo. Animate a dar el portazo, ¿no? Y eso, pues, por orinar ahí. Sí, sí, sí. La gente se pone loca. Pero debe de ponerse padrísimo porque van disfrazados, hay comida, ya sabes que llevan sus asadores, está la tienda de souvenirs, igual en este... Pero insisto en lo mismo, el invitado no va. No llega. Normalmente no llega. En ningún festival de los que siempre nos invitas, el invitado nunca llega. Pero va a estar interesante todo lo demás. Ese y está... Toda la parafernalia. También el Alien Con, que ese creo que ya pasó, fue en abril, marzo, abril, me parece. Pero los de Alien Con han estado como haciendo gira durante todo el año. Ahora la próxima que viene es en... Ahora les digo cuándo. Alien Con. En septiembre. O sea, es como una Comic Con, pero de aliens. De aliens, sí. Con todos los de alienígenas ancestrales, empezando por Giorgio Sucalos. Entonces se presentan todos ellos. Pues no tengo todavía el gusto, pero sí nos escribimos constantemente, mensajes de Whats y todo. El otro día no tendría yo por qué decirlo aquí, pero vi una entrevista con Carlos Trejo, se llama el de... No, hombre. Y qué manera de hablar mal de Maussan, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero feo, o sea, con insultos muy, muy feos y... Te digo que se deberían de juntar, uno caza fantasmas y el otro caza hominis, pues harían un equipo chingón. Exacto, sí, porque también, digo, dicen muchísimas cosas. Bueno, dicen que cazan fantasmas, dicen que cazan hominis, ¿no? Dicen, dicen. Entonces, no sé si se muerda la lengua el señor Trejo, porque lo mismo que habla de Maussan es lo mismo que hace él. Exactamente lo mismo. Le habían dicho y cañitas. Pero ahora sale con que él, que es muy bueno para el trompo y que... Ya sabes, entonces... Pues sí está grandote, eso sí. Ah, sí, pero... Y entre eso, y que Adame no sabe lanzar contadas... Saludos, señor Trejo. Saludos, fantasmales. Es usted un genio. Eso sí, eso sí. Bueno, después de ese comentario. Y regresando al cauce, las aguas. En septiembre van a andar nuestros amigos de AlienCon también, otra vez por toda la unión americana, en Dallas, en San Antonio, en Houston, Nueva Orleans, etcétera, etcétera, que ya lo vienen haciendo desde el año pasado, porque cuando fue la pandemia tuvieron que cancelar la AlienCon, y luego retomaron como... con este nuevo concepto de ir haciendo tours en vivo por todas las ciudades, también te puedes conectar en línea para verlos. La AlienCon, como tal, en forma, ya pasó. Viene también en septiembre el festival del Hombre Polilla, y bueno, estamos entrando... Ahí sí, ahí sí vamos a ir, ¿no? Espero, espero. Ahí sí tiene que estar. Espero, ojalá que pueda lanzarme, y vamos a empezar a entrar a toda la época de los festivales, y los ovnis y todo, porque pasamos una época como árida, ¿no? De diciembre, noviembre a marzo, por ahí, que no hay mucho, no sé por qué. Ahora, el Día Mundial del OVNI se institucionalizó a partir de Roswell, por Roswell. Sí, 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 por Roswell. Pues bueno. Entonces, pues ahí está. ¿Tenemos un X? Tenemos un X. Arroba Fórmula Misterio. Arroba Fórmula Misterio. Ahí estamos, este... Síganos, por favor. Nutriendo, ¿no? Nutriendo de vez en cuando. Constantemente. Constantemente, de vez en cuando. Échense un clavadito ahí y escribanos. No pierde nada. Díganos qué opinan, qué no opinan. No pierde nada. Exactamente. Por cierto, saludos también al señor Maussan, que es seguidor asiduo de este podcast. Saludos a Jaime. Siempre está al pendiente para ver qué sacamos y todo, porque somos como su brújula. Es correcto. Es un chistón. Este, te digo, para la información que dimos, ¿tú crees que alguien de verdad va a estar, uno de nuestros seguidores va a estar pendiente? Ay, sí, a ver cuándo es el Alien Con. Sí, no, hay atropollar una paloma en Japón. ¿A quién le importa que atropole una paloma en Japón? Bueno, un pasaporte. O el pasaporte de la momia. Pues, también aquí se enteran de cosas extrañas. Cuando yo sea momia, entonces que saquen mi pasaporte. Ahorita no lo necesito. Sí, ¿querrías tenerlo? Si me van a llevar a quitarme los hongos a París, sí. No, bueno, a lo mejor lo necesitas para pasar al otro mundo, ¿no? Pueden ser, fíjate. ¿Qué tal que Carón te dice, a ver, ¿y su pasaporte no lo puedo llevar? Sí, como el coco. No puede subirse. Ah, como el coco. Como el coco que tienes que tomarte ahí la foto. Ah, ándale, exactamente. Tu pasaporte es la foto del altar, entonces si no, no te dejan pasar. Justo. O no te dejan regresar. Exactamente. Luego hablaremos de ese tipo de cosas. Bueno, chicos. Pues, hasta aquí. Hasta aquí Noten Misterio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!